El alcalde de Virú, Andrés Chávez, si bien aplaude la inauguración de la Villa de Salud Virú, centro de atención COVID-19, que cuenta con 40 camas de hospitalización, espera que el presidente Martín Vizcarra cumpla con lo prometido y se gestione lo antes posible la construcción del hospital Minza en esta provincia. Bueno, este hospital era lo que usted hace tiempo pedía. Sí, claro, desde antes, ¿no? Bueno, esa es una parte de la ampliación de E-Salud. Ahora nosotros lo que estamos solicitando es el hospital provincial Minza de Virú, que ya se ha comprometido el presidente también acá en interno cuando recorrimos los ambientes. Y bueno, acá no hubo disulso de la palabra, el público, pero lo anunció de manera muy... está la prensa. Uno de los problemas latentes también en esta provincia y que aún no se resuelve desde el 2017 es el mantenimiento de las calles, las cuales, según el alcalde, no han sido consideradas por la reconstrucción con cambios. Y en la actualidad, esas calles, según la autoridad, son un polvorín. Sí, pero lo hacemos recordar y a todos lados, la opinión pública debe conocer que Virú colapsó en el 2017, ¿no? Y todo el tránsito nacional pasó por el pueblo de Virú, digamos, ¿no? Por la ciudad, pueblo, porque, bueno, se está en condiciones muy caupérrimas. Y pasó el peso nacional por las calles de Virú, recordarán todos, en el año 2017. Y estamos en esa gestión también, hablamos con el ministro de Vivienda, con el mismo presidente. Y bueno, ahí el compromiso, esperemos de que, de una vez por todas, este año, pues, se concretice también eso, ¿no? Porque así fue el compromiso, el mismo presidente llevó a Virú cuando era ministro de Transporte, ¿no? Colapsó el puente de Vila Panamericana, recordarán, ¿no? Entonces... De otro lado, el alcalde espera que con el levantamiento de la cuarentena se elimine la informalidad en el transporte público y que la población cumpla con los protocolos sanitarios. Gracias.